Soy Fantástico, por Pam Schiller, traducido por Emilia Rivas, ilustrado por Kurt Wallster. Nosotros somos fantásticos. Tú y yo somos lo mejor. Fantástico significa ser genial e inspirador. Nosotros somos fantásticos. Tú y yo somos increíbles. Todo podemos hacer, todo lo hacemos posible. Podemos reír y escuchar, y a las palmadas jugar. Las letras de nuestros nombres bien las podemos contar. Podemos dar volatines y damos saltos muy lejos. Podemos correr muy rápido y brincar como conejos. Podemos escuchar música y bailamos muy bonito. Podemos ver el arco iris, los árboles y los pajaritos. Podemos cantar de todo, y tocar un instrumento, y contar a nuestros padres lo que hicimos tan contentos. Podemos correr jugando, y hacemos mucho ruido. Podemos leer un libro para no estar aburridos. Nosotros somos fantásticos. Somos algo superior. Hemos cumplido tres años y somos de lo mejor.